Los Lin Kuei deben ser sometidos. Ese es el propósito de los Shirai Ryo. ¿Tus hijas están listas para el trono? ¿Fue una pregunta o una amenaza? Pocas mujeres terrícolas pelean como tú. Somos muchas más de las que crees. No tolero las acciones de Sub-Zero. Una gran decisión para tu salud. El estrés de miles de años liderando. ¿Te sorprende que mi cabello ya sea blanco? Scorpion confía en ti, pero yo debería. Que lo hagas o no, no es mi problema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!